La delegación Venustiano Carranza, viendo pues de qué trataba o qué actividades estaban llevando a cabo, de hecho nos llegaron algunos reportes de lo que estuvo sucediendo el día de hoy, mi estimada familia o mis estimados amigos del Punto Crítico, y bueno pues nos encontramos con cosas bastante agradables, que bueno, nos da muchísimo gusto saber que en algunas delegaciones se están preocupando. Ahí tenemos unas imágenes en la delegación Venustiano Carranza, donde estuvo el jefe delegacional Israel Moreno, dando un mensaje, las que usted está viendo o nos está escuchando, las chicas que están ahí junto a él, pertenecen a su gabinete o pertenecen a su equipo, una de las cosas que comentaba y que ha tratado de hacer el delegado de Venustiano Carranza, es tener 50% de caballeros, 50% de damas, para que no pase nada, para que haya lo que se llama equidad de género. Y bueno, pues a eso de las aproximadamente 12 de la tarde, si es que un poquito antes, bueno pues vemos ahí los globos, con los cuales dio un mensaje sobre feminicidios, habló un poquito sobre discriminación, sobre maltrato, en esta delegación donde usted la puede ubicar perfectamente por el avión, y miren, ahí están mujeres de la delegación, ahora sí que no se invitó más que a los de casa, para que estuvieran ahí presentes, y obviamente para darles una felicitación, nos comentaron que van a estar trabajando todo el día, hasta las 6, 7 de la tarde, y bueno, pues que le echaron muchísimas ganas, ahí están las imágenes del reporte que tuvimos hoy en la delegación Venustiano Carranza, a quienes felicitamos, luego soltaron los globos, y bueno, pues la fiesta, no sé, ya no me quedé a ver si hubo una comida, o algo especial para las damas, supongo, supongo que así fue, por lo menos una flor, ¿no? Una flor de regalo. Mis estimados amigos radioescuchas, ya casi nos vamos, únicamente les quiero comentar...